YO LO CONTRATÉ A SUS SERVICIOS COMO MODELO Y BAILARÍN PROFESIONAL, PERO EN REALIDAD LO QUE ES ESTE SEÑOR ES UN STRIPPER, NO UN PROSTITUTO CUALQUIERA. YO SOY UNA PERSONA PROFESIONAL, ME OFENDEN ESAS PADABRAS DE STRIPPER. LE EMPIEZA A PONER BILLETES DE 100 DÓLARES EN EL CALZÓN. ¿PRACTICANDO EN EL SEXO ORAL? ¿QUÉ HACEMOS? ¿SOY UN HOMBRE? NO, DICE QUE ES UN HOMBRE. YO ABUSÉ DE ÉL, SOY LA SUCCIONADORA. MI PAPÁ ERA MILITAR, HABÍA MATADO A MÁS DE 73 PERSONAS, SE DERRAMÓ GASOLINA Y SE ENCENDIÓ. ESTE HOMBRE LLEGÓ A PELEAR POR LA CASA Y POR LA CUSTODIA DE MI HERMANO CUANDO ÉL NO CONOCE NI A MI HERMANO. YO LO VOY A TENIR. LUCHA POR ÉL Y VOY A LUCHA POR ÉL. ¿POR QUÉ TÚ QUIERES A UN NIÑO QUE TÚ NO CONOCES? PORQUE VA A ENSEÑARLO A SER UN MATÓN COMO EL PADRE. AH, NO TIENE QUE SER CON NUESTRO PAPÁ. YO LO VOY A ENSEÑAR, DOCTORA, YO LO VOY A ENCAMBIAR. MIRA COMO VENGO. PONIENDO MIS RAÍCES. NO ME IMPORTA TU RAZA O TU SEXO, PA' QUÉ HABLAR DE ESO. Y NI DE DONDE VENGAS. EN EL MOMENTO EN QUE TE HAGA FALTA Y QUE TENGAS UN PROBLEMA Y NO VEAS. EL FINAL DEL TÚN EL ALUCHA TE ALUMBRA Y TE AYUDO A SALIR DEL DILEMA. ESE ES MI LEMA. WHAT'S UP, BABY? AQUÍ SIEMPRE AQUÍ HACIENDO. NO ME IMPORTA MI RAZA Y TU SEXO. SI TU ESTÁ TRISTE Y ACONGOJADO. EN DERECHITO ACASO CERRADO. NO ME IMPORTA. 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 NADA. ES NO DARLAS JAMÁS. UN CORDIAL SALUDO. Y BIENVENIDOS A CASO CERRADO. IMAGÍNESE USTED NO DARLA JAMÁS, ENTONCES, ¿PARA QUÉ LA DAS? VAMOS A RECIBIR AL PRIMER CASO DE HOY. SEÑOR DIRECTOR, QUE PASEN LOS LITIGANTES. YO CREO QUE TODO EN LA VIDA TIENE SU PRECIO. Y SI SE ROMPEN LAS REGLAS, PUES HAY QUE PAGAR POR ELLO. LA MALDAD ESTÁ EN LA MENTE DE LAS PERSONAS, NO EN LOS HECHOS. HAY UNA GRAN DIFERENCIA ENTRE SEXUALIDAD Y SENSUALIDAD. BUENAS TARDES Y BIENVENIDOS. BUENAS A DOS. MICHELLE, TÚ ERES LA DEMANDANTE DE ESTE CASO Y ESTÁS DEMANDANDO A ANDRI. ¿CÓMO SE PRONUNCIA TU NOMBRE? ANDRI. ANDRI. OK, ESTÁS DEMANDANDO A ANDRI. DIME QUIÉN ES ÉL, POR QUÉ LO DEMANDAS Y QUÉ EXIGES PARA RESOLVER ESTE CASO. BUENO, ANTES QUE ERA, MUY BUENAS TARDES, DOCTORA. ME ENCANTA SU PROGRAMA. AH, GRACIAS. BUENO, EL CASO ES QUE ESTOY DEMANDANDO AQUÍ A ESTE SEÑOR PORQUE YO LO CONTRATÉ A SUS SERVICIOS COMO MODELO Y BAILARÍN PROFESIONAL, COMO BAILARÍN PROFESIONAL PAUL DANCER, PERO EN REALIDA LO QUE ES ESTE SEÑOR ES UN STRIPPER, UN PROSTITUTO CUALQUIERA. PAUL DANCER, PAUL DANCER. EN EL EVENTO QUE YO LO CONTRATÉ, ÉL DEBÍA HACER UNA RUTINA, UN PERFORMANCE DE BAILE ACROBÁTICO. PERO, ¿PARA QUÉ TIPO DE EVENTO TÚ LO CONTRATASTE A ÉL? AH, MUY BIEN, DOCTORA. BUENO, LE CUENTO. ENTONCES, LO QUE PASA ES QUE YO ME DIVORCIÉ HACER CINCO AÑOS, ENTONCES, DURANTE TRES AÑOS ESTUVE YENDO YO A TERAPIAS, FUI A... TRATÉ DE RECLUIRME, ¿NO? PARA... PARA SENTIRTE MEJOR. MEJOR CONMIGO MISMA, ¿NO? DENTRO DE ESTAS TERAPIAS ENCONTRÉ VARIAS MUJERES QUE PASABAN LA MISMA SITUACIÓN QUE YO, ¿NO? QUE ACABAN DE DIVORCIARSE, ACABAN DE SEPARARSE Y QUE ESTABAN CON ESTA DEPRESIÓN, ¿NO? Y SE ME OCURRÓ UNA IDEA, YO NO TENGO PROFESION, ENTONCES DECIDÍ A HACER CON EL DINERO DE MI SEPARACIÓN PONER UN NEGOCIO, ES UN BAR QUE SE LLAMA SECOND HAND, QUE ES UN BAR... SEGUNDA MANO... PARA MUJERES, BUENO, QUE ESTÁ EN LA MISMA SITUACIÓN QUE YO, EN DONDE SE SUPONÍA QUE LO QUE YO QUERÍA, PRETENDÍA, PRETENDO CON MI BAR, ES HACER ALGO DIFERENTE, ¿NO? ABARCAR UN TERRITORIO VIRGEN QUE SON LAS MUJERES QUE NECITAMOS, MÁS ALLÁ DE LA TERAPIA, NECITAMOS UNA DISTRACCIÓN. BUENO, LA CUESIÓN QUE EL BAR, ERA UN BAR EXCLUSIVO PARA MUJERES, TENÍAMOS, EL ÚNICO HOMBRE QUE ENTRABA, ERA NUESTRO BAR-TENDER, NUNCA SE ME OCURRIÓ LA IDEA DE METER ESTE TIPO DE SHOW, ENTONCES YO YA CONOCÍ A MIS CLIENTAS, YO SABÍA QUE LES IBA A GUSTAR A LO MEJOR EL PERFORMANCE QUE EL SEÑOR TENÍA PREPARADO, PERO ERA ALGO ARTÍSICO LO QUE ÉL ME HABÍA PROMETIDO, YO VÍ FOTOGRAFÍAS, VÍ VIDEOS DE SU TRABAJO, Y LA SEÑORA, PUES, SON TRANQUILITAS, PERO SON DESMADROSAS A LA VEZ, ¿SI ME ETIENDE? SÍ, PERFECTAMENTE. ALGO QUE NO CAYERA EN LO VULGAR. MUY BIEN. BUENO. ENTONCES LO CONTRATAN PARA UNA NOCHE, ¿NO? HACENER PERFORMANCE. UN EVENTO, ESTABA FESTEJANDO YO QUE YA LLEVABA UN MES ABIERTO Y QUE ESTABA FUNCIONANDO MUY BIEN, LA VERDAD, SIEMPRE TENÍAMOS LLENO Y A MIS CLIENTAS PREFERIDAS, ¿NO? TAMBIÉN. BUENO, DENTRO DE ESTO, ESTE SEÑOR COMIENZA SU SHOW DE BAILE, AL PRINCIPIO MUY BIEN, HACIENDO ACROBACIA, LO QUE SEA, NO LE PUEDO DECIR QUE NO, PERO LA VERDAD, SE BAJA EL TUBO, COMIENZA A DESVESTIRSE, A EMPEZAR A MOVERSELES, A PEGÁRSELES Y EMPIEZAN ELLAS A PONERLE BILLETES EN LA ROPA, ALZARLE EL CALZÓN DE ESTA FORMA Y EL SEÑOR DEJADO, ¿NO? ENTONCES YO LO EMPIEZO A VER ESTO, YO CONOZCO A MIS CLIENTAS, YO SÉ QUE LLEVAN AÑOS SIN TENER CONTACTO, TAN, 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 TAN GANOSAS, ¿NO? Y BUENO, TRAE BUENA PERCHE EL SEÑOR, PERO BUENO, COMO BILL TABOLEROS SE BAJA Y EMPIEZA A MOVERSELES, A PEGARSE... POLDANCE, POLDANCE. NO, NO, LO QUE HICISTE AHÍ NO FUE POLDANCE, ESO FUE TABOL, ¿NO? Y FUE TABOL BARATO, PORQUE APARTE EL SEÑOR SE PONE RECATADO DESPUÉS, BUENO, EMPIEZAN A MANOCEARLO, UNA DE MIS ANTIGUAS CLIENTAS, JULIA, LLEVA TODO EL MES YENDO, VAMOS MUY BIEN, LA SEÑORA MUY AMABLE, YA TIENE MÁS DE 60 AÑOS, PUES, PERO BIEN CONSERVADA, LE EMPIEZA A PONER BILLETES DE 100 DÓLARES EN EL CALZÓN Y TOQUETEÁNDOLO Y EL SEÑOR DEJADO, ENTONCES, ¿QUÉ PASA? QUE LA SEÑORA EMPEZÓ A HACER FALSAS EXPECTATIVAS DE ESTO Y LO HAGO QUE SE BAJE, TERMINO EL SHOW DE SUS DOS HORAS, TENÍA CUATRO HORAS CONTRATO, POR CUATRO HORAS, AQUÍ, BUENO, AQUÍ TRAIGO LOS PAPELES. ME HACE FALTA QUE ME TRAIGAS EL CONTRATO PARA IRLE OJEANDO. AHÍ VIENE, DOCTORA, EL FLYER DEL EVENTO, EL CONTRATO QUE HICIMOS DONDE YO SABÍA, NUNCA ME HABÍA TOPADO CON UN STRIPPER, CONTRATAR UN STRIPPER, ENTONCES YO ESTABLECÍ AHÍ QUE NO DEBERÍA TENER EL CONTACTO SEXUAL, NI VENDERSE POR SEXO PORQUE ERA ALGO... O SEA, NO SE PODÍA TENER UN CONTACTO FÍSICO. PUES, ES QUE EN REALIDAD SE SUPONÍA QUE YO HABÍA CONTRATADO UN BAILARÍN DE POOL DANCE, O SEA, ES MUY DIFERENTE A UN POOL DANCE A UN STRIPPER. SÍ, SON DOS COSAS DIFERENTES. PERO EL SEÑOR, NO, NO, TÚ NO SABÍAS QUE ERAS, ENTONCES, SE PONE A BAILAR, SE BAJA, VE QUE LE ESTÁN DANDO BILLETES, COSA QUE YO LE PAGUE BASTANTE, LE PAGUE 3.000 DÓLARES POR CUATRO HORAS, QUE LAS CUALES NI SIQUIERA LAS CUMPLIÓ, LAS CUMPLIÓ DOS, Y BUENO, LO BAJO, LO HAGO QUE SE BAJE, LE DICHE, LE RECORDÉ EL CONTRATO, LE DIJE QUE SOLAMENTE ÉL DEBÍA POSAR CON LAS SEÑORAS, CON FOTOGRAFÍAS, LAS CUALES YO IBA A GANAR SOBRE LAS FOTOGRAFÍAS, PORQUE ÉL ESTABA PAGANDO BASTANTE BIENERA. ¿50 DÓLARES IBA A GANAR? ERA MÍO EN ESE MOMENTO. OK. YO PODÍA COBRARLO POR OTRAS COSAS, PERO NO PODÍA RECIBIR LAS PROPINAS Y MENOS SI LO ESTABAN TOQUETEANDO Y VIÉNDOLE AHÍ ABAJO, ¿NO? ESTA SEÑORA LE DA LOS 300 DÓLARES, YO SIGO, LO REGAÑO, ME DICE QUE SE PUEDE SALIR A FUMAR UN CIGARRO, DICHE, BUENO VA, YA TERMINÓ, LO QUE CAMBIAMOS LUES, ESCENOGRAFÍA. SE SALE, EMPIEZA A ATENDER A LAS CLIENTAS, LLEGA ESTA JULIA Y ME EMPIEZA A AGARRAR Y ME EMPIEZA A AVENTAR Y ME EMPIEZA A TOMADA Y ME EMPIEZA A DECIR, OYE, PERO POR QUÉ ESTÁS DISCRIMINANDO AQUÍ, QUE NO TODAS SOMOS TUS CLIENTAS, Y LE DIGO, PERO POR QUÉ, ¿NO? Y DICE, NO, LO QUE PASA ES QUE ACABO DE HABLAR CON ESTE SEÑOR Y LE ACABO DE PROPONER QUE NOS ACOSTEMOS Y ME DIJO QUE NO, PERO ALLÁ AFUERA, ESTABA CON MI TRABAJADORA, MI EX-HOSTES, ESTABA PRACTICANDO EN EL SEXO ORAL Y ALREADOR ESTABAN DOS QUE TRES CLIENTAS MÍAS TOMANDO FOTOGRAFÍAS, RIENDOSE Y UNA DE LAS SEÑORAS HACIENDO FILA TAMBIÉN QUERÍA ENTRA EN LA ACCIÓN. BUENO, ENTONCES, ¿TÚ HA VENIDO AQUÍ A EXIGIR QUÉ? NO, YO VENGO AQUÍ A QUE EL SEÑOR, BUENO, QUE GRACIAS QUE DIO LA CARA, PERO YO NECESITO QUE ME RESUELVA TODOS LOS GASTOS, AHÍ TENGO UNAS FACTURAS... NO LO ESTOY ESCONDIENDO, PORQUE NO HIZO NADA MALA, ABSOLUTAMENTE NADA MALA, AQUÍ ESTOY PARA ESTE... DIME QUÉ EN LO QUE TE QUIERES, AQUÍ. AHÍ VIENEN LAS FACTURAS, ES QUE LO QUE PASA ES QUE SE ARMÓ UN ARBOLOTO... ¿CÓMO LE PODÍA DECIR? ES QUE ERA UNA PELEA CAMPAL ALLÁ ADENTRO, SE EMPEZARON A PELEAR, QUERÍAN SEXO CON ELLA, LO EMPEZARON A ARRANCAR LA ROPA, LO EMPEZARON A CORRETEAR COMO CARNE Y LOS OTROS COMO LOBITOS A TRASTOS, ME TIRARON LAS MESAS, SE FUERON SIN PAGAR EL VINO EXTRA QUE COMPRÉ... SE FORMÓ UN DESASTRE DENTRO DE TU BAR. ME DESTRUYERON EL LUGAR, Y TÚ SABES QUE PASÓ ASÍ, TUVISTE TODO LO QUE PROVOCASTE. MI CURIMIO, ME HAN DARON DOS BOTEAS. ENTONCES TÚ QUIERES QUE ELTE TE PAGUE LA SUMA DE 22.662 DÓLARES. NO, YO VENGO POR 30.000 DÓLARES. ¿30.000 DÓLARES? SÍ. POR LOS DAÑOS CAUSADOS... ES QUE NO SOLAMENTE, DOCTORA, PERDÓN QUE LA INTERRUMPA, NO SOLAMENTE FUE DINERO, LO QUE PASA ES QUE LAS CLIENTRAS QUE YO TENGO LA MAYORÍA LAS CONOCÍ EN LOS CLUBS Y SON GENTE QUE TIENE POSICIÓN SOCIAL, SON MUJERES DIVORCIADAS, QUE TIENEN DINERO AHORITA PARA GASTAR Y QUE LO QUIEREN GASTAR AHÍ CONMIGO EN EL BAR. BUENO, DESPUÉS DE ESO NO SE ME HA PARADO NI UN ALMA. Y EL PRESTIGIO ACABA DE ABRIR, YA NO REGRESA... ESTOY PERDIENDO DÍA CON DÍA DINERO, ENTONCES YO... MÍNIMO SON 30.000 DÓLARES LO QUE YO CREO, CONSIDERO. OK, ¿CÓMO RESPONDES A LA DEMANDA, ANDRE? LO QUE PASA ES QUE AHORITA PIDO UN... DE USTEDES PIDO UN ORDEN DE ALLEJAMIENTO DE ESA PERSONA, PORQUE ME ESTÁ PERSIGUIENDO Y DE VERDAD YA ME HACE VIDA IMPOSIBLE. Y PARA QUE TE PERSIGUE? ME PERSIGUE POR COBRAR ESE DINERO, QUE DE VERDAD NO TENGO QUE PAJAR NINÚN PESO. AHORITA ESCUCHAMOS SU VERSIÓN, ME GUSTARÍA QUE USTED ESCUCHAN A MI VERSIÓN. ESTOY AQUÍ MÍRAME, PENDIENTE, ESCUCHANDO. MUCHAS GRACIAS. ME CONTRATARON PARA ESE EVENTO. YO SOY UNA PERSONA PROFESIONAL. ME OFENDEN ESAS PALABRAS DE STRIPPER PORQUE PERSONA QUE NO TIENE ENTENDIMIENTO QUE SOY UN DEPORTISTA DE ALTO RENDIMIENTO Y ESTOY HACIENDO COSAS ARTÍSTICAS. ENTONCES ME CONTRATARON PARA ESE EVENTO Y COMO UNA PERSONA PROFESIONAL Y YO SIENTO QUE CUMPLÍ TODOS, TODOS PARTES. PRESENTÉ, EXCELENTE SHOW, CHICAS QUEDARON CONTENTÍSIMAS. DIME UNA COSA, AQUÍ DICE, EL ARTISTA SE COMPROMETE A REALIZAR UN SHOW DE PAUL DANCE POR CUATRO HORAS ENTRE LAS 9 DE LA NOCHE Y LAS 12 DE LA MAÑANA. ¿TÚ LLEGASTE A LAS 12 DE LA NOCHE AL LUGAR? SÍ, LLEGÉ A TIEMPO. ¿TÚ LLEGASTE TARDE? LLEGÉ A TIEMPO, LLEGÉ A TIEMPO. SIEMPRE SABEN QUE SIEMPRE EVENTOS SE RETRAZAN POR FALTA DE GENTE. O SEA, EMPEZABAN A LAS 12 DEBÍA ESTAR ANTES. DEBÍA HABER LLEGADO A LAS 10, CAMBIARSE. IMPORTANTE CUMPLEMENTO DE HORARIO. NUNCA NO ME RECLAMÓ NI NADA AL TIEMPO QUE LLEGÉ TARDE O ALGO ASÍ. TODÍA FALTABA PORIGAR GENTE, PORQUE SIEMPRE EVENTOS EMPIEZAN A UNA HORA Y SIEMPRE SE RETRAZAN. YO CREO QUE NO ES CASO DE NOSOTROS AHORTA. SIEMPRE, MIENTRAS CUMPLO MI HORARIO DE TRABAJO Y CUMPLO AL 100%, CREO QUE NO HAY NINGUNO PROBLEMA. ¿Y TÚ BAILASTE LAS CUATRO HORAS? NO BAILE CUATRO HORAS, NADA MÁS FUE MITAD DE HORARIO. ¿POR QUÉ? ES LO QUE PASA. CLARO QUE NO SOY UN ESCLAVO Y PEDÍ MI TIEMPO DE DESCANSO. CUATRO HORAS DOCTORA Y QUIERA DESCANSO. Y EN ESTE DESCANSO, CON MUCHO EN VEGAD PEDÍ, PUEDE TOMAR UN BREAK. NO TUVO NINGUNA CONCIDENCIA. ENTONCES, CLARO QUE SÍ PUEDES PASAR. ME FUI SALIR A FUMAR, SALÍ DE LOCAL PARA FUMAR UN CIGARRITO PARA DESCANSARME UN POCO. SEÑORA, PERDÓN POR SER TAN DISCRETO, PERO EN ESTE MOMENTO APARECIÓ UNA HOSTER QUE ESTABA EN ESTE LUGAR. CREO QUE ESTABA MUY EMOCIONADO DE MI SHOW, DE VERDAD... ¿TE CEDUÓ? JUEGO MUCHO CON IMAGINACIÓN DE LA GENTE, ME IMAGINO POR ESO. APARTE, NO, DECIR, ESTABA MUY HERMOSA NIÑA, ME CEDUJÓ, ME ACERCÓ, ME PUDO A HABLAR. MARAVILLAS Y, CLARO, DE REPENTE ESTABA AHÍ ABAJO Y, SEÑORA, ¿QUÉ HACEMOS? SOY UN HOMBRE Y, PUES... AH, NO, DICE QUE ES UN HOMBRE. Y DICE QUE ES PROFESIONAL. LOS HOMBRES NO HACEN ESO. LOS HOMBRES NO HACEN ESO A HORAS DE TRABAJO. YO ESTOY EN MI TIEMPO... OK. ESTOY EN MI TIEMPO DE... SÍ, NO, PERO NO HACEMOS A HORAS DE TRABAJO, AUNQUE ESTÉS EN TU TIEMPO LIBRE. DÉJAME PREGUNTARTE ALGO. TÚ ME PUDIERAS DAR UNA DEMOSTRACIÓN DE QUÉ ES LO QUE TÚ HACES. DOCTORA, CON MUCHO GUSTO. DE QUÉ TIPO DE BAILARÍN ERES TÚ, QUÉ TIPO DE ATLETA... DOCTORA, CON MUCHO GUSTO. TÚ PUEDES HACERLO. CON MUCHO GUSTO. PERFECT. VAMOS A HACER UN CORTO RECESO PARA QUE TÚ TE PREPARES. YO VER QUÉ TIPO DE DEMOSTRACIÓN TÚ PUEDES HACER, QUÉ TIPO DE BAILARÍN ERES TÚ. LUEGO VEMOS LOS TESTIGOS Y LE DAMOS FORMA Y SOLUCIÓN A ESTE CASO. NO SE VAYAN, REGRESAMOS INMEDIATAMENTE. ESTO QUE HICISTE ES ARTÍSICO. ALLÁ LO ÚNICO QUE HACIA ERA ESTO. ES UNA ARTE. YO ABUSÉ DE ÉL, YO LO MANOSÉ, NO TOCÓ A NI UNA SANA... O SEA QUE TÚ SÍ PUEDES IR A ABUSARLO A ÉL Y A VIOLARLO, PERO LAS OTRAS SEÑORAS NO PODÍAN. CASO CERRADO. HE DICHO...